hola qué tal bienvenidos de vuelta este juguemos a ghost of shima la última vez tuvimos un corte eléctrico y por lo tanto tuvimos un vídeo de 5 minutos pero bueno la idea es continuar en esa parte de la historia y vamos a poner esto y vamos a ver qué ocurre por qué me hacen ver esto otra vez hay que llegar aquí y una nos espera era el destino que tiene que ver esto otra vez no No puedo desprotegerte. No puedo desprotegerte. No puedo desprotegerte. No puedo desprotegerte. Creo que me dolió más que la muerte de Tak. No puedo desprotegerte. 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 No. Uf. Están todos quemados. Y una no está aquí. Pero esta gente, los mongoles, los deben haber rodeado. Sangre. Pero sin heridas. ¿Están embeñados? ¿Qué fue eso? Ay, no. No, 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 por favor, que no te hagas el todo eso. Más aldeanos. ¿Quién los mató? Escupió sangre. Huele a... acónito. Los han envenenado. Los mogoles descubrieron cómo hacer mi veneno. Ahora lo usan en nuestra contra. ¡Mufantasma, Berternich! ¡Uf! Me envenenaron. Los perderé en la tormenta. No creo que sobrevivas, hermano. ¡Vamos! ¡Caballo estúpido! ¿Yuna? ¿Eres tú? ¿Eres o no eres? Sí, sí eres No sabía si despertarías Yo tampoco Los mongoles usaron mi veneno contra mí ¿Cómo lo tienen? No lo sé Pero aprendieron a prepararlo Deben haberlo probado en el pueblo de Khin Antes de que lo quemaran Vi familias Tiradas en charcos de sangre Qué mal Los mataron Hay que terminar con esto Matar a Cotton Khan Llevó a sus hombres a una fortaleza en la costa Puerto Izumi Necesitamos una base cercana Veré qué puedo hacer Tu equipo está en el cofre Búscame en la torre apenas puedas A encontrar a Yuna A ver A ver A ver Vamos a ver Oh sí Vamos a ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias! Encontré un escondite mejor Sube y mira hacia la montaña ¿A dónde? Un escondite cerca de la montaña La pagoda de Yogaku Protegida, defendible Y a buena distancia del fuerte del Khan Hay un solo problema Los mongoles la controlan Puede arreglarse Busquemos los caballos ¡Oh! ¡Qué triste! ¿Qué le pasó a tu caballo? Cuando escapé Los guardias nos dispararon Mataron a Sora Lo siento Estos bastarán Por ahora ¡Vamos! ¿Son hombres de quién? No lo sé Los mongoles incendiaron muchos pueblos Si los hubiéramos atacado En lugar de pelear entre nosotros ¿Por qué te rendiste ante tu tío? No podía dejar que te llevaran Mi tío necesitaba a un culpable Y yo fui su primera opción Él quería protegerme Para cumplir su deber con el Shogun Me entregué para que escaparas al norte A seguir el rastro del Khan Shimura fue un necio por oponerse a ti Quería que fuera su hijo Yo destruí su sueño Por hacer lo correcto Lo correcto Lo correcto no siempre es la solución Diles eso a los que salvaste Si matamos al Khan Y expulsamos a los mongoles ¿Crees que tu tío te perdonará? De niño Shimura se convirtió en mi padre Mi sensei Era todo para mí Mi mayor miedo Era decepcionarlo Necesito creer Que esa herida sanará Pase lo que pase Su perdón no cambiará Quien soy Él cree que te corrompí Yo tomé mis decisiones Me han costado mucho Pero no cambiaría nada Ni aunque el Shogun me declare traidor Estamos cerca del templo Yogaku Hay una base de pesca en el lago Desde ahí veremos el templo Dejemos los caballos Iremos a pie Es un bosque frondoso Nos ocultará Y a los mongoles también Quizás el camino más seguro al templo sea campo traviesa O un lago congelado Tienen prisioneros Morirán congelados Los liberaremos Despejaremos la aldea Y tomaremos el templo Un cañón de señal Para alertar de ataques al templo Muestren lo que tienen Siempre ¡Vamos! ¡Frica! ¡Rescatar! Tendrá más defensas. Veamos a qué nos enfrentamos. Ok. Hay arqueros en el lago. Nos verán y nos matarán. Que vengan hacia nosotros. ¿Cómo? Disparamos la señal para que vayan al hielo. Luego, dividir y conquistar. Hay explosivos sobre el hielo. Podemos usarlos contra ellos. Vigila. Yo los haré salir. ¡No! Eso llamará su atención. Volveré conmigo. ¿Funcionó? Paquémoslos. ¡Vamos! 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 No, no, no. Ay, yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué va? ¡No se está vando! ¡Vamos a la pagoda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Podemos escalarla e ir por detrás. ¿Somo qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sígueme. ¡Ataquemoslos! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, no fue tan complicado Ah, un regalo Bueno, ahorita Rescatar Se acabó Estás a salvo Creímos que jamás nos liberarían Ya no te lastimarán No hay mongoles, muros sólidos Aquí estaremos bien Hey, tu tío Estuvo bueno Dásame que se me cortó a medio camino Uff, casi dos Ok, bueno, terminamos Terminamos esta escena Eh, la idea es continuar con las misiones secundarias La idea es continuar con las misiones secundarias Ahora que ya puedo hacerlas todas técnicamente Si estoy seguro No estoy seguro Pero estoy que seguro Entonces, bueno Voy a revisar eso Y, pues, si no voy a estar subiendo Hasta que pueda completar todo lo que falta Está bien, bueno Sigo corto Pero bueno Estamos Pendientes de qué pasa Muchos saludos Eh, suscríbanse Que les guste, etc Hasta luego